Hola, les presento aquí un ejemplo de un calendario escolar para niños de primer grado, para que tengan una visión de lo que van a estar recibiendo durante las próximas semanas mientras las escuelas permanezcan cerradas. En este calendario se proveen actividades para los cinco días de la semana. Cada día los niños van a tener lecciones en lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales. En la clase de inglés vamos aquí a donde dice PDF, hacemos dos clics y abrimos y con esto podemos ver la hoja de trabajo que los niños van a estar utilizando. En este caso en particular, los niños van a estar aprendiendo sobre la conjugación de los verbos, el pasado y el futuro. Se les dan ejemplos y también se les dan espacios donde los niños deben completar escribiendo las oraciones. En la clase de matemáticas vamos aquí a donde dice PDF, hacemos dos clics y con eso abrimos el documento. En esta hoja de trabajo podemos ver que se les pide que representen cada número utilizando estas figuras. En la clase de ciencias, los niños van a estar aprendiendo sobre la luna. Tienen aquí la lectura, tienen abajo vocabulario y preguntas. En la clase de estudios sociales, tenemos una hoja de trabajo donde se va a hablar sobre las diferentes opciones de las meriendas que se les ofrece a los niños y también otra hoja de trabajo que se titula ¿Por qué necesitamos reglas? También se incluyen opciones recreativas para que los niños puedan hacer a través del día. Es importante que cada niño complete las actividades diarias. Espero que este pequeño video les haya dado una visión de cómo vamos a proseguir durante estas próximas semanas. Muchas gracias por su atención.